¿Cuál es la frase de Robert McKee que decía que en el cine todos son intérpretes salvo el guionista? Porque el guionista hace la obra, genera en el papel la historia y no lo tiene que interpretar, lo interpreta para sí mismo. Yo considero que un autor tiene que ser curioso y tiene que ser 4x4, poder transitar muchos géneros y muchos formatos para contar historia.